que le cae corillo gracias por estar de vuelta en el mejor canal de YouTube de Jasmine Florida bájenle yo soy Verónica y yo soy Alex y seguimos con Tiny como nos encantó tanto la parte de Bad Bunny en la última canción que obviamente no estaba taggeado en la canción ni nombrado vamos a hacer la Mojave Ghost ok de cierto Mojave Mojave Desert Ghost vamos a ver no sé por qué con Mojave Ghost no sé dónde sale son nombres verdad no sé cuál es la referencia I have no fucking idea va Mayax uuuh ¿qué? diablo sonaba ochentosa en la en la la cancioncita de las ochentas dale y si no ando tris sobre el Bad Bunny ya los conejos que malo eres el conejo malo ya los conejo malo no chingando fingiendo que ya no pienso en ti no sé a quién le miento si esto que siento no me dejo dormir ok solo busqué Mojave Ghost es un perfume un perfume claro lo hemos buscado antes de empezar para hacernos los que sabíamos todo pero nosotros no somos así si no lo sabemos lo buscamos en el momento porque no nos gusta hacerlo más que sabemos un carajo no vamos a comprar un perfume de doscientos no se está mal no no nada 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 ¿Qué él dijo de John Eric? Un flow pesado como John Eric. ¡Diablo, John Eric! Búsquelo. Puerto Rigueño de hace... Cabrón pesaba como cuántas, 300 libras. ¡Huy, John Eric! ¡John Eric y la roca Osorio! ¡La HDS, este mismo! ¡Qué duro también! No sé si se murió. Busca si se murió. Dale, pa' ya lo quiero. Busco. No, no se ha muerto. ¿Está vivo? Está vivo, está vivo. Dios te siga protegiendo, John Eric. A mí. Estaba escuchando una entrevista de alguien más, no me acuerdo. Estaban refiriendo a alguien, pero no era John Eric. Entonces era... Era otro gordito que estaba bien pegado antes también, pero whatever. ¡John Eric y la roca Osorio! De mi casa... ¡Ey, ey! Pichando y dando palos como Tani. Soy friendly. En la miga, en el peño de todas las canis. Lamborghini en PR, el bugete en Miami. Tompeón, canta a mis hermanos de los Yanni. Domingo, te rancé, que tú no ves el Tani. ¡Ey! Tú no ves el Tani. La gente ya brillan de noche. Y se aconden de día. ¡Ey! Todos hablan de mí. Sin saber mi biografía. En la vida todo se paga, nada se fía. Mientras tanto ya lo sigo a Ruli, después de a cenar en Sofía. Hoy le meto a otra confía. Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti. No sé a quién le miento, si esto que siento no me deja dormir. ¡Ey! Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti. No sé a quién le miento, si esto que siento no me deja dormir. Y ojalá, ojalá, que hoy sueño contigo. Que hoy sueño bonito. Y ojalá, ojalá, que hoy sueño contigo. Que hoy sueño contigo. ¡Qué duro! Me gustó el ritmito. La canción no tanto, pero el ritmito sí. Sí, el ritmito estaba cool, pero... Es que a mí me gustan todas esas músicas de... No, es una canción que como que pondría para escuchar por ahí o la pondría en mi playlist ni nada. Sí, sí, no es como Fantasma. No, Fantasma está cabrón. Yeah. Y la Baby también. La Baby también está buena. Si está en Estudia. No, por lo menos para mi copa de té no la llena. De té, tú no tomaste de café. Sí, pero es un dicho, my cup of tea. It's not my cup of tea. Pero, no sé. I mean... No, no, te entiendo, claro. Al que le gusta, le gusta, pero por lo menos el ritmo... Sé que es un buen ritmo y lo puedo apreciar, pero no es mi tipo. No, claro. Y la... A mí lo que Barboni canta encima de ese ritmo tampoco como que no... Sí, está meh. Yeah. Está meh. Está bien mellow. Está bien mellow, es verdad. Bueno, queridos, vamos para la próxima. No se vayan.